Cada día crece el número de personas adultas mayores en nuestro país y también los espacios que generan actividades de interés para este grupo. Teatro, danza, paseos, museos alimentan al cerebro y al espíritu. No se los pierda, tenemos ideas a continuación. Por fin es jueves, amigas, amigos de Aprender a Envejecer. Es un gusto estar aquí y llegar hasta ustedes con servicios y actividades que contribuyan a hacer la vida más fácil, con más oportunidades y rica en experiencias nuevas. Ya hemos platicado en algunas ocasiones sobre lo que aporta el arte a la vida y especialmente a los adultos mayores. Hoy toca hablar de teatro. Así es que el teatro es un disfrute desde hace siglos, tanto para el espectador como para quienes crean toda la puesta en escena. Hoy vamos a conocer qué es, qué hace y qué propuestas tiene Compañía Teatro Amanecer. Un taller de teatro hecho por adultos mayores. Para dar un panorama general sobre lo que representa hacer teatro, los invito a ver esta cápsula que preparó nuestro equipo y volvemos con nuestro invitado. La actuación teatral es una experiencia que amplía los horizontes de nuestra existencia. Al representar a un personaje, vivimos otra vida, otros dramas e historias de las que nos apropiamos. Y así, también nos liberamos del peso que a veces puede tener nuestra propia historia. Prestarle nuestro cuerpo, voz y emociones a un ser creado por la imaginación nos acerca a la experiencia humana universal, pero también al autoconocimiento. Por eso, el teatro tiene virtudes terapéuticas. Nos permite ser otros para llegar a nosotros mismos. Para cualquier persona y, naturalmente, para las personas adultas mayores, el teatro ayuda a que trabajen de manera simultánea el cuerpo, las emociones y la memoria. La práctica teatral enseña, por ejemplo, a relajarse, a respirar correctamente, a concentrarse, a relacionarse, a manejar la atención, a manejar nuestras emociones, a convivir con armonía, tolerancia y respeto. Existen diversos grupos y talleres teatrales para aficionados en los centros culturales de la República Mexicana. Varios de ellos están integrados por personas adultas mayores. En ellos, es posible encontrar un espacio de convivencia creativa, un espacio para su expresión y realización. Vamos a conocer más de esta actividad artística, que muy probablemente está al alcance de nosotros. Tercera llamada y comenzamos. Esto es Aprender a Envejecer. Hoy nos acompaña en el estudio Eduardo Lezana, director de teatro y de la compañía Teatro Amanecer. Y es para mí un gustazo, de verdad, darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña. No, muchas gracias. Pues empecemos. ¿Quiénes forman esta compañía de Teatro Amanecer? Pues mira, Mari Carmen, principalmente adultos mayores. La compañía, esta específicamente, se formó hace dos años. Pero ya venimos arrastrando trabajo de mucho tiempo antes, con talleres, con otras actividades que hemos hecho como adultos mayores. Y decidimos formar nuestra propia compañía. Todos amantes del teatro. Entonces, a partir de los 60 años para arriba, digamos, es como se ha ido conformando nuestro equipo. Y, por ejemplo, no son actores o gente de teatro profesional, pero que se han integrado. Y es que el teatro, platicábamos, es una de las artes que te mueve físicamente, emocionalmente. Por supuesto. ¿Qué cambios o qué beneficios has notado en las personas una vez que se unen y empiezan a practicar teatro? Muchísimos. De entrada, bueno, está el mito de la mala memoria cuando uno va creciendo, ¿no? Y cuando entran a teatro y empiezan a desarrollarse y empiezan a aprender sus papeles y a leer todos estos libretos enormes que les damos, se dan cuenta que no. Que es como cualquier otro músculo, que lo tenemos que ir ejercitando. Si no lo ejercitamos, por supuesto que la memoria se nos va terminando. Pero en la medida que le vayamos dando vida, nos damos cuenta de que es un mito totalmente que los adultos mayores carecen de buena memoria. Claro. Y de una corporalidad, de una disciplina, de conocer tu cuerpo, de moverlo, de volver a sentirte expresivo, ¿no? Sí, por supuesto. La expresión corporal es importantísima en el teatro. Es una de las partes fundamentales. No podemos estar hablando en público porque si no sería oratoria, no sería teatro. La parte más importante en el teatro es el movimiento. Entonces, igual, cuando llegamos a cierta edad, pensamos que los movimientos no nos van a ser fáciles. Por supuesto que hay algunas diferencias entre los jóvenes y los adultos mayores en movimiento, pero la capacidad puede ser la misma. Claro, pero eso mismo creo que puede ser enriquecedor. Es otro lenguaje, es otro cuerpo, es otro movimiento. Por supuesto, es una forma de expresión. Claro. La expresión corporal. Y es parte fundamental de un actor. Saber expresarse con el cuerpo, saber mover las manos, los pies, moverse en el escenario. Eso es una parte que además ayuda muchísimo en la vida diaria y en la expresión con los demás. Estos actores, esta compañía está formada, como decíamos, por personas que no se han dedicado de su vida al teatro, que no son actores. Entonces, ¿cómo empezar de cero? ¿Cómo los vas llevando? ¿Puede entrar cualquier persona, tenga un poquito de conocimiento, cero, algo? Mira, sí, nosotros iniciamos, todos los que estamos ahorita en esta compañía, ninguno se ha dedicado al teatro profesional, digamoslo, empezamos los que más hace 10 años a hacer teatro, impulsados por el deseo de expresarnos, porque nos gustaba algo. Simplemente, bueno, yo no podía pararme en público porque me temblaban los piececitos, me daba fiebre, y cuando entré a estudiar teatro, se me quitó todo eso. Entonces, hemos ido avanzando así, caminando con ellos, y por supuesto que cualquiera puede hacerlo, no necesita tener experiencia, necesita tener ganas de hacerlo, deseos, y por supuesto, va a ir guiado por nosotros para que no se quede en el camino, sino que siempre vaya un poquito más adelante, no nada más el subirse al teatro y decir unas palabras y ya, ya dice, ya soy actor. No, hay que tomar un poquito más, tener un poquito más de dedicación, y por supuesto que nosotros los vamos guiando. Oyendo todas estas actividades, toda esta motivación que sientes por el teatro y por la gente que está contigo, ¿se pueden unir más personas a Teatro Amanecer? ¿Cómo están conformados? ¿Cuántos son? Por supuesto, mira, ahorita, realmente estamos inscritos 11 personas, de las cuales son dos hombres y los demás son puras mujeres. Es muy difícil, te comentaba hace rato, muy difícil que los hombres se animen a esta edad a hacer alguna actividad. Sí, por supuesto, son bien recibidos todos, y lo primero que haríamos es ver si tienen el deseo, porque la capacidad la van a desarrollar, el deseo de hacerlo, y por supuesto lo invito al público que se comunique con nosotros en nuestras redes sociales, ya por ahí aparecerán al rato, y hacemos una prueba de qué tantas ganas tienen de estar en teatro. Claro, ¿y hay algún límite mínimo, máximo de edades? Pues mira, como parte de adultos mayores, de preferencia es de 60 años en adelante, que es lo que estamos manejando nosotros. Por supuesto que ahorita estoy en pláticas con algún lugar que me va a ofrecer el espacio para dar cursos de teatro gratuitos a todas las edades, para principiantes. Ah, muy bien. El teatro, digamos, todos sabemos, no está hecho solamente por los actores, por quienes vemos. Atrás hay un gran equipo de escritores, escenógrafos, etcétera, etcétera. O sea, si una persona a lo mejor quiere hacer teatro, tienes inquietud, pero no necesariamente quiere actuar, ¿puede también tener cabida en la compañía? Excelente tu pregunta, porque sí, efectivamente, necesitamos mucha gente que nos apoye, porque actualmente lo hacemos nosotros. Nosotros musicalizamos, escribimos, cargamos escenografía, hacemos tramoya, hacemos de todo. Y a veces nuestros propios hijos nos ayudan, ¿sí? Pero, por supuesto, si a alguien no le gusta la actuación, pero le gusta musicalizar, o tiene algún escrito que hizo, algún ensayo que hizo, y tiene la inquietud de verlo presente en un escenario, por supuesto que nosotros lo hacemos, y lo hemos hecho. Lo estoy haciendo con diferentes personas que me han dado sus ensayos, y los estamos tratando de llevar ya al teatro. Claro, porque además esto forma como un sentimiento y una comunidad en donde se pertenece, en donde se convive, y además se realizan proyectos creativos, entonces como que es por todos lados algo positivo, ¿no? Sí, realmente formamos una familia. No es que, bueno, tú eres el tramoyista, tú vas por allá, tú eres el dramaturgo, tú haces otras cosas. No, todos somos una familia y todos nos complementamos. Cuando uno de nuestros dramaturgos, porque tengo también dramaturgos en el grupo, hace un ensayo, escribe algo, todos lo comentamos y todos participamos de ello, ¿no? Van tallereando, digamos, la obra. Exactamente. Por ejemplo, en pandemia, en pandemia todo cambió. ¿Cómo se cuidaron? ¿Cómo siguieron ensayando? ¿En qué etapa están ahorita? Sí, mira, si en pandemia, pues suspendimos, cuando empezó todo esto, suspendimos todo, y poco a poco lo fuimos retomando vía plataformas digitales, empezamos a hacer algunos trabajos de poesía dramatizada, que nos los presentaron en la Secretaría de Cultura y específicamente en el Museo del Carmen, nos hicieron el favor de lanzar las plataformas y hemos ido avanzando poco a poco, haciendo presentaciones en Zoom, grabando algunas cosas presenciales, entre uno o dos nada más, y ahorita ya estamos empezando un poquito a entrarle al ensayo con obras unipersonales, sobre todo, ¿no? Claro. Sí, ya vacunados, ya poquita gente. Ya vacunados, sobre todo, sí, seguimos cuidándonos, por supuesto, con el cobreboca y todo, pero ya pasamos ese límite de vernos solamente en la pantalla al presencial. Qué bueno, qué bueno. Si me permites, hacemos una brevísima pausa y regresamos a seguir platicando de Compañía Teatro Amanecer. El principal proyecto, pues yo lo tengo conceptuado como la historia ignota del rock y del pop del siglo XX, porque mucho no se sabe y hay mucho que está muy mitificado y a mí me gustaría mucho recapacitar cómo es que surgió la música popular y dentro de ella el rock, que es una historia que tengo que concretar, es que es muy grande y entonces no me animo, estoy juntando mis materiales, pero pues ya me comprometiste, ya me escucharon decirlo, entonces pues luego te voy a tener lo que hacer. Seguimos aquí platicando de teatro con Eduardo Lezana, director de la Compañía Teatro Amanecer. Todas estas obras, todo este trabajo que han hecho hasta en pandemia, que no pararon, ¿dónde lo puede ver la gente? ¿Hay alguna plataforma donde se pueda consultar su trabajo? Por supuesto, tenemos nuestras redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos Instagram, nos pueden seguir como Teatro Amanecer y también tenemos en YouTube, hemos subido algunas cosas, no subimos todo por cuestiones de que la gente no sepa ya de qué se trata y cuando lo presentemos en vivo, digan, ya lo vi, ya no quiero ir. Entonces ponemos un ratito, lo sacamos, lo subimos, lo quitamos, pero ahí nos pueden buscar y seguirnos, lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, dónde nos vamos a presentar, ahí nos pueden seguir en nuestras plataformas y en YouTube. Y ahora que estamos hablando sobre este regreso poco a poco a las presentaciones en vivo, quiero que nos platiques, por favor, de la más reciente presentación que tuvieron, que es más que pertinente el día de hoy mencionarla, porque tiene mucho que ver con los Juegos Olímpicos, cuéntanos dónde fue, para quiénes fue. Muy actual, la CONADE nos pidió que hiciéramos una presentación para los deportistas que estaban por irse a Japón, a las Olimpiadas y con gusto accedimos, solamente que nos daban tres semanas para hacer una presentación y escribimos una obra en tres semanas, eran cuatro monólogos que escribieron cada una de las actrices que yo puse, pero que se unían. Fue una obra que llevaba motivación para ellos, sobre todo, motivación y un poquito de concientización de quiénes somos y cómo nos están atrapando las redes sociales. Era una obra que se llama Fragmentos, que escribimos, te digo, en tres semanas y fue una experiencia espectacular estar con tantos jóvenes exitosos, porque son jóvenes exitosos, y sentir el aplauso de ellos después de tanto tiempo de estar ausentes en esta pandemia, bueno, fue algo gratificante. Es que el teatro también tiene esta magia de vincularse y interactuar con personas de otras edades, de otras disciplinas, como en este caso los deportistas, es como algo que enriquece muchísimo a unos y a otros. Por supuesto, siempre encuentra uno una diversidad en el público impresionante, en el mes de febrero estuvimos en el 33º Encuentro Nacional de Amantes del Teatro. Ahí encontramos muchos conocedores del teatro y presentamos una obra que un servidor hace, que es un monólogo de Miguel Hidalgo, y con muchísimo, muchísimo éxito. ¿Qué tipo de obras son las que realizan con más frecuencia? ¿Son monólogos en general o, bueno, ahorita por ser pandemia, pero hacen como, no sé, musicales, este, drama, ¿cuál es su fuerte? Por lo general tratamos de buscar obras donde podamos participar todos los integrantes de la compañía. A veces hay obras que son de cuatro o cinco integrantes, los demás se dedican a poner la música, este, yo como director he delegado también un poquito la dirección a mis compañeros, apoyándolos, por supuesto, para que ellos también aprendan a dirigir. O sea, no me encierro en que tú nada más vas a actuar y punto, ¿no? Yo soy el director, pero también quiero que los demás lo hagan. Claro, para que todos vayan, ¿no? Intercalando como funciones. entonces yo trato de incorporar a todo el equipo, a veces se nos ocurre hacer un monólogo, bueno, pues busco a la mejor persona indicada para hacer el monólogo y ese es el que lo hace. Igual, ahí tenemos obras de dos, de tres, de cuatro personajes, las vamos intercalando para que todos tengan actividad. fíjate que tenemos un sondeo, nuestro equipo salió a preguntarle a la gente qué les interesaba del teatro o qué quisieran saber en este tiempo que pues unos ya están retirados, pero otros tantos pues siguen guardados por la pandemia. Si te parece, vamos a ver qué nos preguntaron. Mi nombre es Leticia Gaona, tengo 62 años, soy una persona adulta que quisiera saber cómo le puedo hacer para tener la misma actividad que tenía antes y quisiera saber qué talleres puedo tomar. ¿Qué le puedes decir? Pues lo primero que tiene que hacer es tener ganas de hacerlo, si no, de nada sirve. Cualquier taller que pueda tomar que le dé una actividad que le desarrolle y que le llene de satisfacción es bueno. Si se quiere acercar al teatro, nosotros con todo gusto la podemos ir guiando. Si no tiene ninguna experiencia en ello, no importa, no importa, como lo habíamos dicho anteriormente, los vamos guiando desde cero de cómo moverse en el escenario, cómo aprender, cómo desarrollar su memoria, cómo aprenderse un guión, cómo crear un personaje, toda esa parte la vamos enseñando y los vamos guiando. Con todo gusto nosotros la podemos recibir en nuestra compañía y como te decía, estoy a punto de abrir otro taller porque nuestra compañía no es específicamente un taller de teatro, es compañía de teatro, pero sí acepto a quien quiera acercarse. Pero en este taller va a ser, digamos, hay ya un aprendizaje como más estructurado para principiantes que los vayas introduciendo al mundo del teatro. Exacto, para eso va a ser este taller, para comenzar a hacer, es un taller para principiantes, desde cero cómo empezar hasta llegar a hacer una obra de teatro en un escenario. Como trabajar en paralelo con la compañía. Vamos a hacerlo en dos partes, hay una parte donde lo vamos a hacer en línea, pero ya estoy en pláticas con un lugar donde me lo van a prestar para poder llevar este taller de forma gratuita totalmente. Eduardo, casi se nos termina el tiempo, algo con lo que quiera cerrar, algún consejo para la gente que quiera a lo mejor abrir su propio grupo de teatro en otro estado de la república, ¿qué les puedes decir? Claro que sí, primero que no tengan miedo, que no tengan miedo a hacerlo. Cuando somos jóvenes a veces el miedo al fracaso, a veces al ridículo, perdón por que lo diga así, nos detiene, pero llegamos a una edad que ya no nos da miedo a nada. Dejar eso a un lado y atreverse. Cuando tomamos las cosas con nuestras propias manos, las riendas de nuestra propia vida, se siente una satisfacción impresionante. Por favor, no dejen de luchar por sus sueños. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, ha sido una plática encantadora, esperamos que vuelvas a visitarnos. Estuvo con nosotros Eduardo Lezana, él es director de teatro, director de la compañía Teatro Amanecer. Amigas, amigos, yo me despido, los dejo para que nos vayamos hasta la Catedral de San Miguel de Allende con Omar Cepeda y regresamos aquí con Pamela Montez de Oca y sus redes. San Miguel de Allende se fundó en el corazón del estado de Guanajuato en 1542 con el nombre de San Miguel el Grande en honor a Fray Juan de San Miguel. A partir del siglo XVIII se convirtió en un importante centro comercial, industrial y agrícola gracias a la pujante industria minera y ser un paso obligado para el traslado de la plata hacia la capital del país. En esta monumental ciudad, el general Ignacio Allende se unió al padre Miguel Hidalgo en su lucha por conseguir la independencia de los españoles, por lo que a San Miguel de Allende se le conoce como la fragua de la independencia mexicana. El 7 de julio de 2008 fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su aporte arquitectónico al barroco. En la plaza principal se encuentra la joya arquitectónica más admirada y símbolo de la ciudad de San Miguel de Allende, la parroquia de San Miguel Arcángel. Esta interesante estructura de cantera rosa fue construida en el siglo XIX, aunque desde décadas atrás se realizaron sus primeros cimientos. Cuenta la historia que en 1649 la iglesia de San Miguel de Allende se derrumbó tras un grave deterioro, pero en 1680 se puso en marcha un nuevo proyecto realizado por el arquitecto Marco Antonio Sobrarías que culminó en 1709 a partir de un diseño barroco plateresco. Fue hasta 1880 cuando se volvió a modificar su diseño y estructura realizada por el albañil Seferino Gutiérrez quien sobrepuso una fachada neogótica sorprendiendo por la genial disposición de arcos ojivales, sus espigadas columnas, varias agujas y nichos con esculturas estilizadas. Se inspiró en la Catedral de Colonia en Alemania. En el interior del templo, decorado al estilo neoclásico, se conservan algunos lienzos con temas religiosos que han sido atribuidos a los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. En su entrada se erige una escultura de Fray Juan de San Miguel, quien se aprecia consolando a una indígena de las tribus chichimecas. Para la construcción de la iglesia, Seferino Gutiérrez extrajo durante diez años cantera rosa de las faldas del volcán Palo Huérfano y a pesar de las críticas que recibió por crear una construcción neogótica, ya que rompía con el estilo colonial de la ciudad, la parroquia abrió sus puertas en 1890. Seferino murió de tifo el 23 de marzo de 1916 por una epidemia que sacudió a la sociedad durante la Revolución Mexicana. En la actualidad, miles de personas de todo el mundo llegan a San Miguel de Allende para disfrutar del centro con sus jardines y desde los portales admirar la majestuosidad de la parroquia de San Miguel Arcángel. Incluso, distinguidos expositores de la música como Pedro Vargas han cantado misas. Por ello, muchos extranjeros han decidido mudarse a este exquisito lugar colonial que de acuerdo con varias publicaciones de prestigio internacional fue considerada la mejor ciudad turística del mundo en los años 2013 y 2017. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Saludo con mucho cariño a todos los que nos ven desde Nuevo León, Morelos, Ciudad Juárez Quintana Roo y abrazo hasta Puerto Rico. Recuerden que si quieren volver a ver nuestros programas pueden hacerlo a través del YouTube de El Once. Ahí encuentran todos los episodios que hemos transmitido para que puedan disfrutarlos en el momento que ustedes quieran. Y mando saludos a todos los que se conectaron en el Facebook y en especial a los integrantes de la compañía Teatro Amanecer. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Y a los que se conectaron en el Facebook, gracias por sus mensajes. Como Ma, que nos dice, Mapa, nos dice, hola, buenos días, excelente programa. Saludos a mi mamá Juanita Ramos de su hija Patti. Muchísimas gracias, Ma Patti. Dayan, una pregunta, yo quiero participar en las cápsulas de baile. ¿Cómo le puedo hacer? Bien, Dayan, pues comunícate con nosotros a nuestros teléfonos para que nos dejes todos tus datos y Alejandrina Romero se va a poner en contacto contigo para poder invitarte a bailar. Marcela Godínez nos saluda desde Michoacán. Jorge Luis Canales también nos manda muchos saludos siempre conectado con nosotros, gracias. Noé Cambrón también nos dice, saludos a mis amigos de Canal 11, felicidades por los programas que pasan desde Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias, pero ustedes ya saben que estamos por finalizar la semana y antes de despedirnos terminemos con mucha actitud. Vámonos a bailar al ritmo de Arcadia y el Grupo Colibrí. Vámonos. Paloma, 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 pala, paloma Que vuela paloma, palomita, pal paloma Palapaloma, paloma, pala, paloma Hay siempre camina, camina todo tal pana Palapaloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene hueco solo y la paloma Hay siempre camina, camina todo tal pana Palapaloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene hueso solo y la paloma Palapaloma, pala, paloma Cuéntalo Vino bailando Muévelo bajo Fuera paloma, paloma, paloma Paloma Paloma, paloma blanca Paloma Hay vuelve a tu nido Paloma Palomita, paloma Vuela paloma Paloma Vuela paloma, paloma Vuela paloma Paloma Paloma, 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 paloma Paloma, paloma, paloma Vuela paloma, paloma, paloma Javier man ¡Suscríbete al canal!